¿Qué es la dinámica de grupo? Entonces, como mesé las dos partes, la dinámica y la entrevista, si os parece os voy a contar cuál sería el previo de un proceso de selección y sobre la marcha lo vamos a ir enfocando en dinámicas o en entrevistas según lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Aunque hay muchas cosas que os voy a contar que valen para todo, para la dinámica, para la entrevista o para cualquier otra prueba que os hagan dentro de un proceso de selección, ¿vale? ¿Vale? Bueno, buscar trabajo es un trabajo. Antes os hablaban de cuál era vuestra imagen en redes sociales, cuál es vuestra marca personal, ¿no? Pues buscar trabajo es un trabajo en sí, al que hay que dedicarle tiempo, constancia y en muy raras ocasiones van a venir a buscarnos a casa. ¿Sí o sí? Yo soy una persona que necesita mucho feedback, ¿eh? Vale. Es verdad, yo necesito mucho feedback. Antes de empezar con todo el tema de los procesos de selección hay una cosa que os suele preocupar bastante y es, ¿me tengo que preparar algo antes de asistir a un proceso de selección? ¿Sí? ¿Que sí os preocupa o que sí os tenéis que preparar? Las ambas cosas. Las ambas cosas. Es que me he despisado porque les iba a pedir a ellas que se cambiaran para allá, para no darles la espalda todo el rato. ¿Sí, sí? Mi pregunta iba enfocada cuando nos preguntáis, ¿me tengo que preparar algo? ¿Tengo que revisar algo de los apuntes? ¿Tengo que revisarme la contabilidad? ¿Me vais a hacer alguna prueba? ¿Me vais a preguntar algo de los estados financieros? ¿Me vais a preguntar algo de las Smart Cities? ¿Esto suena? No. La pregunta es no. O sea, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque rara vez las personas de recursos humanos podemos ser expertas en todas las materias en las que nosotros seleccionamos. Esto no debería de decirlo nunca porque es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero es cierto, yo no soy experta en todas las líneas de servicio que ofrece EY. Soy experta en competencias y en eso basamos los procesos de selección, tanto en EY como en infinidad de firmas. Con lo cual lo que sí que tenéis que prepararos es qué valores son fundamentales para la firma a la cual voy a hacer el proceso de selección, porque en base a eso van a construir su proceso de selección. Y hoy en día los procesos de selección están construidos en base a competencias, que es lo que más nos importa a día de hoy en una empresa. Damos por hecho que sois estudiantes o que ya sois titulados, que tenéis los conocimientos que tenéis, en algunos casos más, en otros casos menos, de unas materias más, de unas materias menos. Pero lo que nos interesa de vosotros no es tanto cuánto conocimiento habéis adquirido, que sí es importante porque si no luego lo vais a pasar regular cuando empecéis a trabajar. Nos interesa más cómo os habéis forjado como personas y qué cosas o qué competencias vuestras vamos a poder aprovechar en el día a día cuando estemos trabajando. Cuando hablo de competencias hablo de esto, o sea del trabajo en equipo, de liderazgo, de gestión, de motivación, de capacidad de adaptación, de capacidad de flexibilidad, de orientación a objetivos, orientación a resultado, capacidad de argumentación, todas estas cosas. Y en base a eso construimos nuestros procesos de selección como bien os decía. Entonces es ahí en lo que sí que os tenéis que preparar, en saber qué es lo que pide la firma, qué es lo que pide la empresa. ¿Os puede pasar que vosotros siendo la misma persona hay procesos de selección que superáis y hay procesos de selección que no superáis? ¿A que sí? ¿Quién ha dicho así tan contundentemente que ya lo ha pasado? ¿Te ha pasado ya? Eh, sí. Y dices, ¿por qué? Si yo soy el mismo. Pero no todas las empresas buscamos lo mismo. Y yo os cuento un caso mío personal. Estuve un tiempo trabajando en, ya lo digo porque ya no está, en Blockbuster, la cadena de videoclubs, ¿vale? En su departamento de recursos humanos. Hice un proceso de selección, seleccioné a un chico como ayudante de jefe de tienda de la tienda de Puerta de Toledo, siempre me acordaré. Un año después yo me cambio de trabajo, Blockbuster desaparece, me cambio de trabajo, me vuelvo a encontrar ese chico en otra entrevista en mi nueva empresa. El chico super emocionado porque pensaba que le iba a contratar, claro, y le desestimé. Yo soy la misma y el chico es el mismo. Pero lo que buscaba en Blockbuster no es lo mismo que lo que buscaba en la otra firma, en la que me incorpore después. Y para una cosa desde mi punto de vista encajaba y para la otra no. Entonces, no es cuestión de que yo sea bueno o malo, mejor o peor que mis compañeros. Es cuestión de si me adecuo más o menos a lo que esa empresa está buscando. Con lo cual, no os martiricéis con este tema, ¿vale? Si podéis averiguar con antelación qué competencias o qué valores son los que busca una compañía, perfecto, porque os vais a preparar. Y además vais a ser capaces de demostrar que los tenéis o que no los tenéis. Pero si no lo sabéis, comportaros con naturalidad porque es la mejor de las opciones. Durante un proceso de selección, eso no es una ciencia exacta, podéis engañarnos. Pero el que lo va a pasar mal cuando empiece a trabajar vais a ser vosotros. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido invertir tiempo en algo que no tiene futuro. Pero los que lo vais a pasar mal sois vosotros. Imaginaros que vais a un puesto de trabajo en el que se requiere una capacidad comercial brutal, una capacidad de adaptación, un perfil agresivo. Y vosotros en el proceso de selección sois capaces de demostrar y de engañarme y decirme que sois así. Pero no lo sois. Entonces, mañana entráis a trabajar y vais a sudar sangre. Encima no vais a ser felices, lo vais a hacer regular y eso tiene los días contados. ¿Sí o sí? Sí. Gracias. ¿Vale? Estos son un poco los objetivos, hay cosas que me voy a pasar rápido, ¿vale? Marca personal, de esto ya os han hablado. No solamente en redes sociales, sino a todos los niveles, ¿vale? Vuestro currículum físico, el de toda la vida, es vuestra primera carta de presentación. Os lo tenéis que trabajar mucho y algo vamos a ver de currículum, ¿de acuerdo? De todas formas, me podéis ir interrumpiendo todo lo que queráis, ¿vale? De las dudas que tengáis. ¿Qué es lo que quiero? Primera pregunta que os tenéis que hacer. Muchos de vosotros antes, cuando Luis os preguntaba por titulaciones y demás, la mayoría sois de ADE o similar. ¿Qué es lo que queréis estudiar? No, psicología. ¿Picología? ¿Picología, derecho? ¿Ves cómo no estaba yo tan atenta? No, es que han cambiado. Han cambiado. A lo que me refiero, da igual la carrera que hayáis estudiado. Todas las carreras tienen una cantidad de salidas profesionales bárbaras. Yo ayer estuve reunidas con unas estudiantes de psicología que me pidieron el favor de, por favor, atiéndenos, tenemos que hacer un trabajo de clase, cuéntanos cómo es tu proceso de selección. Y yo les preguntaba, se van en segundo de carrera. ¿Os habéis planteado alguna vez trabajar en recursos humanos? No. Clínica. Yo también soy psicóloga, ¿eh? Yo entré en psicología para ser trabajadora social, arreglar el mundo y ayudar a los pobres. Era mi mentalidad, claro. Pero quiero decir, los estudiantes de psicología, o eres clínica o eres social. No existen otras opciones. Ya, me refiero, cuando tú te matriculas y tienes 18 años. Luego dentro de la universidad vas descubriendo cosas. Que puedo trabajar en la policía, que puedo ser criminóloga o psicóloga forense. A mí aquello me obnubiló. Y luego decidí, y creo que con acierto, que lo que más iba conmigo era el mundo de la empresa. Pero tardé en darme cuenta de eso. Antes pasé por algunos tragos. ¿Y tú terminaste psicología con la mención de clínica? Donde yo estudié no había menciones. O sea, que en realidad hiciste clínica, entonces. No, es que mi universidad no tenía ni especialidades ni menciones. Primero y segundo era todo troncalio obligatorio. Tercero y cuarto, optativas y que te pillen confesado. No eran grados, además. No eran grados. Era psicología. Era psicología. Era el plan de estudios aprobado en el catálogo por el gobierno. Es que yo soy muy mayor, ¿eh? Lo digo porque yo estoy de derecha y ahora mismo. Era el plan del 90 y tanto. Claro. Y yo tuve suerte porque sí que hicimos, y bueno, hicieron en la universidad un plan que yo ya estudié en cuatro años. Fue una aventajada a los tiempos. Luego lo volvieron a cambiar a cinco porque no tuvo éxito, pero bueno. Pero, entonces, una pregunta. Si nosotros ahora hemos cogido la mención de clínica, ¿crees que vamos a tener alguna limitación a la hora de meternos en la empresa? Si luego tenemos un máster en la empresa. No. Pero ni los que habéis estudiado psicología con una mención de clínica o de social, si finalmente decidís que queréis trabajar en recursos humanos o en cualquier otra cosa, o aquellos que habéis elegido ADE con la mención especial de marketing o de finanzas o de la que tengáis. Al final es lo que yo os decía al principio. En los procesos de selección no evaluamos conocimientos. Tenéis la carrera, tenéis los conocimientos que tenéis, pero lo que nos interesa de vosotros es cómo os han amueblado la cabeza en la universidad. Cómo la tenéis estructurada. Cómo sois capaces de hacer frente a los problemas. Cómo buscáis la solución. Cómo sois capaces de buscaros la vida. Cómo os enfrentáis ante dificultades. Cómo sois capaces de sobrellevar una situación de estrés, una situación de presión. Eso es lo que os ha enseñado la universidad. A parte de conocimientos. Pero eso es lo que más nos interesa de vosotros y lo que vamos a evaluar durante el proceso de selección. Al final las menciones o las especialidades, yo opino dos cosas. Uno, que es un porcentaje pequeñito de la carrera y que el grosso es troncal para el resto de las menciones o especialidades. Y dos, que cuando las elegimos en ocasiones no tenemos toda la información para acertar y podemos rectificar. Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día si compliquemos eso, o sea, tú compites con uno que tiene una licenciatura, un máster y un doctorado antes. Si yo, por ejemplo, estoy en una psicología clínica y a los 30 años me doy cuenta que no es lo mío y quiero recursos humanos. Si yo aplico, por ejemplo, a grandes empresas como la Escripto y todas esas, yo creo que, o sea, tienen más posibilidades de entrar a aquellas que... Depende de vosotros. Y os cuento el caso de la última persona que yo acabo de fichar en mi departamento. Publico una oferta en diferentes universidades, busco becaria para el departamento de Recruiting. Y me aplica una persona que es de ADE con máster en Marketing. Y dije, pues yo la voy a ver en Dinámica de Grupo porque no tenemos nada que perder. La veo en Dinámica de Grupo y a mí me encanta. La cito a Entrevista y le digo, Sara, hija, cuéntame, tú porque eres de ADE, haces marketing, me aplicas a una oferta de recursos humanos y ahora me dices que quieres trabajar en selección. Un poco regular. Pues me dio tal justificación que me convenció. Ha estado conmigo ocho meses de prácticas y es contratada desde el día 1 de octubre. Y trabaja conmigo en selección. Ella quería mezclar la parte de recursos humanos y la parte de Marketing y entonces yo le he podido dar la oportunidad de trabajar conmigo en todos los temas de Employer Branding. Que es una mezcla de las dos cosas. Pues está encantada. Es decir, que depende de vosotros, de cómo os vendáis, de los sólidos que sean vuestros argumentos a la hora de buscaros esas oportunidades. Yo sé que esto es difícil, porque muchas veces sobre papel, cómo justificas eso. Pero si tú me aplicas a una oferta en concreta, yo doy por hecho que te interesa esa posición. ¿Cómo me preparo y cómo va a ser el proceso de selección? De marca personal ya no vamos a hablar más, pero ya sabéis por qué es importante. ¿Alguien de los que no ha estado tiene alguna duda sobre marca personal? ¿Cómo quieres que te vean los demás? Y eso lo conseguimos a través de nuestro currículum o a través de las múltiples redes sociales en las que vosotros estáis. A través de los portales de empleo. Muchas veces cuando rellenáis vuestro currículum en Infojobs, en Infoempleo, en Jopan Talent o en la red que sea. Pues os trabajáis muy poquito el cumplimentar ese formulario, yo sé que es muy rollo rellenar los formularios y cuando las empresas os dicen aplicar a través de nuestra web, todas tenemos un formulario enorme, nada sencillo. ¿Soy consciente de eso? Y lo mismo para todas, porque no se lo repartirán entre ellas. Pero realmente si no nos esforzamos en eso, yo os he dicho al principio, buscar trabajo es un trabajo en sí. No he dicho que sea fácil ni que sea rápido, pero tenéis que dedicarle tiempo. ¿Y si luego dais la acción de subir al currículum, por qué te dice eso? Porque normalmente los ERPs con los que trabajamos en Recursos Humanos nos ayudan a filtrar. Tener en cuenta que nosotros, hablo de IGUAY ahora, podemos recibir una media de 30.000-40.000 CVs al año. Yo no me puedo mirar uno a uno los 30.000 CVs. Necesitaría tres personas solamente para hacer eso. Y no es rentable. Y aquí empiezo a soltar cosas que sé que no son políticamente correctas, pero prefiero deciros cómo funcionamos. ¿Qué hacemos? Metemos filtros. ¿Queremos un árbol de filtro en el que, por ejemplo, si me voy a, ahora nosotros estamos gestionando el proceso de selección para Sevilla. Venga, todos los de las universidades andaluzas que estén en último año de carrera, que tengan entre tal y tal edad y que sean de estas carreras. O de meto filtros y de las, no sé, 5.000 personas que hay de Andalucía, pues se me quedan en las 300 que voy a ver en el proceso de selección. Y no me miro el resto de los currículums. Por eso os digo que es súper importante que cumplimentéis bien todos esos formularios y esas bases de datos. Una vez que ya estáis en el proceso de selección dentro, le voy a dedicar mimo, amor y cariño a vuestro currículum. Y me lo voy a leer entero. Pero para entrar en un proceso de selección, en muchas ocasiones no nos leemos los currículums. Y cuando nos llegan en papel, porque me vienen a través de una feria de empleo o porque a través de la bolsa de vuestra universidad nos mandan un mail con, oye, todas esas personas están interesadas. ¿Sabéis cuánto tiempo tardo en filtrar un currículum? Venga, apuestas. Un minuto. Minuto. Diez segundos. Diez segundos. Dos segundos. Cinco. ¿Quién da más, menos? Veinte. Dos segundos. ¿Y en qué te basas? En cosas muy básicas. Si yo estoy buscando una persona que se va a incorporar en septiembre, lo que estoy buscando es un estudiante de último año, que acabéis la carrera mayo-junio, verano-vacaciones, incorporación-septiembre, que es el estado ideal. Primero, estudiantes de último año que hayáis hecho en la carrera curso por año, fechas de nacimiento, fecha de inicio, fecha de fin carrera. Eso lo veo en dos segundos o menos. Y si el currículum no tiene esa información, puedo hacer dos cosas. ¿El qué? Perdón. Puedo hacer dos cosas. ¿Se os ocurre el qué? ¿Puedo llamar a la persona para preguntarle la información que me falta o puedo pasarlo al montón de nole, descartado? Va a depender de la cantidad de CVs que tenga para la vacante que estoy buscando. Y tengo que daros la mala noticia, que de ADE, Derecho, Psicología, Periodismo y demás, no suelen ser los perfiles que se llama por teléfono para preguntar cuando faltan datos. Lo siento, pero es así. Ahora, si a un ingeniero le faltan datos, le voy a llamar. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos y están muy cotizados. Entonces, ley, oferta y demanda. Tengo una pregunta. Lo que has dicho de uno de los filtros de curso por año, ¿te refieres a curso por año una vez que está en la universidad, en la carrera, o curso por año en la vida en sí, o sea, en la etapa escolar? Yo en esos dos segundos te averiguo si la persona ha repetido en la universidad o antes o tal. A ver, si habéis repetido en el instituto o incluso en la universidad y está justificado por el currículum, hay en ocasiones que no hay ningún problema. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones os falta también esa información en el currículum. ¿Cómo se puede justificar? Si habéis repetido en el cole o en el instituto, me da igual. O sea, me da igual, sinceramente. ¿Vale? Como decía el compañero, todos hemos tenido una adolescencia. Y hay algunos que con taitantos la seguimos teniendo, da igual. ¿Vale? Taitantos, yo no digo cuántos. Otra cosa, en ocasiones habéis empezado una carrera y por H o por B nos ha gustado, no habéis querido continuar, ¿por qué nos ha gustado? ¿Por qué nos ha dado bien? ¿Por qué no es lo que esperabais? ¿Por qué no ha cubierto vuestras expectativas? ¿Una carrera o en una universidad? Me da lo mismo. Y cambiáis. Y a lo mejor habéis estado uno o dos años en esa carrera o en esa universidad que aparecen lagunas en el currículum, porque no queréis poner en el currículum que dos años haciendo teleco en la Politécnica y luego me he venido a la Francisco de Vitoria a hacer Excellence. O ADE, o lo que sea. Hay mucha gente que no lo pone. Y yo lo que pienso, me están engañando. Han repetido dos años. ¿Qué os quiero decir con esto? Que todo lo que tengáis, justificadlo, no pasa nada. Si es lo que os decía, todos hemos tomado elecciones equivocadas y todos podemos cambiar de opinión. Yo quise trabajar en prisiones y trabajo en Iguay. O sea, quiero decir que la vida da muchas vueltas. ¿Vale? Pero intentar justificarlo bien en el currículum. Por aquí me está... Si nosotros durante el tercer año queremos hacer solo un ostaje, un tirocinio, sin ser pagados, es difícil. O pagados. No, no importa. ¿En el mundo del trabajo es difícil entrar o...? No. No. Las grandes compañías, tener en cuenta que normalmente también buscamos mucha gente en prácticas. Y lo que ocurre que es normal que las prácticas tienen más probabilidad de acceder a ellas las personas de último año. Porque el objetivo, por ejemplo, con nosotros en Iguay de hacer las prácticas es que si todo va bien, consolides y puedas tener un contrato y poder darle continuidad. Entonces es muy fácil poder hacer seguimiento a gente que ya está en su último año, que hacen las prácticas con nosotros en su último año, a media jornada, por la mañana, por la tarde, a cuarto y mitad, jornada completa. Tenemos todas las modalidades. Terminas la beca. Si tu evaluación de becas ha sido positiva, pues continúas con nosotros a partir de septiembre. Que es cuando tenemos el masivo de las incorporaciones, por decirlo de alguna forma. Y hay dos demandas diferentes. Una para el mundo, para trabajar, y una para hacer estaje. El proceso de selección es el mismo, los canales son los mismos. ¿Por qué es el mismo proceso de selección? Porque el objetivo de una persona que hace prácticas es que luego se quede. Entonces el nivel de exigencia va a ser exactamente el mismo. Pero es normal que una que quiere hacer un estaje no es graduada. Claro, tenéis que estar todavía en la universidad. Sí, 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 sí. Por eso digo que pueden ser becas a media jornada para que podáis compaginarlo con los estudios. Pero que el proceso de selección es el mismo y lo que se os va a exigir es lo mismo que a una persona que ya esté a punto de terminar y que vaya para contrato. Es que estaba él antes. ¿Cómo se afectaría el cambio de gobierno? Porque imagino que la continuidad con los contratos caiga. Ya, lo que pasa es que nosotros, o sea, en la administración pública, trabajamos para la administración pública. De hecho, tenemos una línea de negocio especializada en el sector público que ya nos está afectando. Porque hay muchas grandes decisiones que no quieren tomar, sobre todo en temas económicos y en temas de inversión de consultoría y hay proyectos que nos los tienen ralentizados. No parados del todo, pero sí ralentizados. ¿Qué ocurre? Que por suerte no son nuestro principal cliente. Digo por suerte porque son los que pagan tarde, mal, regular y ese tipo de cosas, ¿no? Toda la administración. Tenemos otros clientes, entonces no debería de por qué afectarnos. Salvo a ese grupo chiquitito y no debería de ser mayor problema. ¿Existen también becas para personas que ya han terminado la carrera? Para empezar, no como prácticas de la universidad, pero sí que hay becas. ¿Y contratos? Digo, claro, a ver, en algunas ocasiones ofrecemos becas a gente que ya está titulada. También os digo que en nuestro caso es en muy pocas ocasiones. En muy pocas ocasiones. Si una persona ya ha terminado su titulación, lo normal es que os hagamos un contrato. ¿Vale? En algunas ocasiones, por temas de presupuesto, de fechas y demás, hacemos becas hasta que comenzamos nuevo ejercicio fiscal y podemos hacer los contratos. Pero poquitas. Yo quería saber también si a la hora de seleccionar pasáis filtros por palabras clave en plan conforme a cantidad de currículum. O sea, es decir, tú puedes escribir el currículum de una forma muy escueta o escribirlo un poco más ocultado e incluso con cartas de recomendación. A ver, yo hago búsquedas semánticas con perfiles que tienen experiencia. Imaginaros que busco una persona que, lo que os decía antes, las Smart Cities que ahora están muy de moda o en temas de Analytics o Big Data o Business Intelligence que son ahora tecnologías muy demandadas por un montón de líneas de servicio. Entonces, claro, yo entro en una base de datos masiva y busco candidatos que en su currículum aparezca esa palabra. porque ya me da un poco igual si solamente tiene un año de experiencia o si tiene siete porque tenemos necesidad de incorporar gente en toda la estructura. Entonces, voy a por gente que en su currículum ponga esa palabra porque me resulta la forma más eficiente de hacer las búsquedas. Imaginaros, necesito una persona que maneje Profet que es una herramienta actuarial. Como hay tan poquita gente que busque Profet somos súper flexibles con el perfil. Entonces, cualquier persona que ponga en su currículum que conoce, que ha escuchado o que sabe algo de Profet le cito a entrevista. Es lo que os digo, trabajaros el currículum. Pero, soy psicóloga pero sé Profet, da igual. Pero, ojo, hablo de gente con experiencia y con conocimientos ya muy específicos. Una persona recién titulada Junior no debería de ocupar su currículum más de una hoja. ¿Vienes de Formación Profesional? Ya, pero me refiero, ¿qué tienes? ¿Formación Profesional o ya era en la Universidad? Bueno, eso es mucho a suponer, ¿eh? Pero aún así no te debería de ocupar más de una hoja. Salvo que me digas que entre la Formación Profesional y la Universidad es que tienes una experiencia profesional muy distendida. Entonces, claro, entonces ahí a lo mejor sí, me refiero, porque ya tenéis mucha experiencia profesional que aportar y en una página, en una carilla, a lo mejor nos da espacio, pero no es lo normal. Luego, siempre hay excepciones. Es que a mí no me gusta nada ese currículum. ¿Por qué? Porque a mí un currículum me da mucha información de vosotros. o sea, yo sé por un currículum cuánto de detallistas o cuánta atención al detalle le ponéis en los trabajos que realizáis. Os podéis imaginar que vemos currículum de todos los colores y de todo tipo y hay gente que comete faltas de ortografía en su currículum, que se le olvida poner el teléfono, que no te ponen el mail o que te ponen unos mails, ojo, abriros un mail cuando empecéis a buscar trabajo. Sí, sí, reíros. Mili, una noche te he buscado, me lo he encontrado, ¿eh? Mili, una noche te he buscado, súper nenas, quiero decir, que me parece muy bien, o sea, que yo también los he tenido, pero cuando empecéis a buscar trabajo, abriros uno con vuestro nombre, apellidos, fechas, números, no sé, algo totalmente aséptico. Entonces, por eso digo que no me gusta el formato porque al final es un formulario que va a ir rellenando. No me da información vuestra y en función de cómo organizáis el currículum, cómo sois capaces de sintetizar, cómo sois capaces de expresar lo que habéis hecho en vuestro trabajo, en vuestras prácticas, en vuestras experiencias, simplemente el orden que le dais al currículum, si ponéis, si no ponéis fotos, qué nivel de detalle le ponéis, a mí todo eso me da información. Por eso no me gusta el estándar porque es un formato que todos son iguales, no por otra cosa. ¿Os gusta que se vea que esté la foto de la persona? A mí sí. Esto es muy personal, ¿vale? Quiero decir, es muy personal. A mí me gusta porque me ayuda a acordarme de vosotros. Es el único motivo. ¿Y por qué te haces maldita? Claro, ¿no crees también que...? Hombre, a ver, eso... A ver, fotos, momento foto. Foto, o por ejemplo, he trabajado en Apple y lo que le ponen cuando he trabajado en Apple te pongo el logo de Apple. Eso ya van gustos. Es que justo en esta variedad te puedes hacer un currículum como te lo puedes hacer en PowerPoint si quieres. Eso van gustos, o sea, si ponéis el nombre, si ponéis los logos, ahí ya... Ojo, adaptar el currículum a la firma a la que lo enviáis y al puesto al cual estáis aplicando. No es lo mismo ser de marketing y estar aplicando a un departamento de marketing de creatividad de comunicación de diseño X y entonces cúrate un currículum creativo y a ser posible no lo hagas en un Word ni en un PowerPoint sino vete a un formato más innovador porque eso ya habla de ti y es tu carta de presentación. Ojo, si enviáis un currículum a un despacho tradicional clásico de toda la vida. Olvídate de poner logos y de poner parafernalia. Claro, en función de donde enviáis el currículum tenemos que ser capaces de adaptarnos. Luego hay cosas, hay firmas que nos da lo mismo que pongáis logo o que no pongáis logo. A mí me da igual, eso ya va a vuestro gusto. Pero lo de la foto sobre todo es eso porque nos ayuda a acordarnos de vosotros no por otra cosa. Si hay una persona que tiene un currículum más o menos aceptable que tú le citarías pero tiene una foto que... Ay, es verdad, momento foto. Con piercing y... Yo le citaría. Sí. Le cito porque recursos humanos estamos curtidos y hemos visto de todo pero en función del perfil de esa persona y demás a lo mejor le tengo que dar alguna orientación de cómo tiene que ir a la última fase del proceso de selección que es la entrevista con el socio. ¿Vale? La foto no os compliquéis no os compliquéis me refiero no busquéis la foto en la que salís más monas o más guapos en las que salís no no hagáis recortes de fotos del verano porque se os ve morenos la foto es de busto de aquí para arriba no hace falta enseñar nada más tamaño carné no tamaño medio folio no sé algo normal algo aséptico no no la foto no os va a ayudar ni a entrar ni a no entrar en el proceso de selección a priori salvo que la fastidiéis mucho en la foto sí pero es que tenemos un montón ahora ya pero es que en los currículums cada vez aparecen más selfies por favor no os pongáis un selfie en la foto del currículum o echas con la webcam del ordenador claro tocados quiero decir que os decimos todo esto porque es lo que nos llega todos los días que desde ah exagerada no exagerada no una foto normal sin sin más vale cosas que ya hemos ido adelantando cuando yo me planteo una búsqueda de trabajo lo primero que tengo que hacerme son estas preguntas ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué es lo que no me gusta y no me gustaría hacer bajo ningún concepto? o ¿qué cosas no me gustan pero no me importa hacer? vale vamos a diferenciar porque en todo trabajo hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan en todos aunque sea el trabajo de vuestra vida ¿qué se me da bien? ¿cuáles son mis áreas de mejora? y aquí tenéis que hacer ser autocríticos con vosotros no hace falta que se lo digáis a nadie pero ser autocríticos reconoceros vuestras áreas de mejora intentar trabajarlas porque es la única forma de ser mejor profesional mejor persona y si estoy haciendo algo para mejorarlas o qué es lo que quiero hacer para mejorarlas ¿vale? ¿cómo me preparo? yo ya tengo claro ¿no? estamos aquí yo ya tengo claro qué es lo que me gusta lo que no me gusta otra observación muchas veces elegimos lo que me gusta y lo que no me gusta en base a las asignaturas o lo bien o lo mal que me ha caído el profesor tengo que deciros que las cosas luego en la vida real son muy diferentes hay profesiones o hay trabajos que tienen un halo de glamour y todo el mundo quiere trabajar en eso y hay profesiones que tienen un halo de aburrimiento de rollo de rutina de esto no me gusta y da igual lo que os digan que tapamos orejas y no vais a escuchar quitaros todos esos mitos esos sesgos que tenéis sobre determinadas profesiones y juzgarlos por vosotros mismos porque lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle a ella y al revés y cada uno contamos la película según nos va me he comprado un vestido es divino y llega tu amiga y te dice ¿seguro? pues esto es lo mismo ellas me entienden mejor lo siento ¿cómo me preparo? ya tengo claro hay un montón de sitios a través de los cuales yo puedo buscar trabajo anuncios en prensa cada vez tenemos menos ¿por qué? porque la prensa escrita es muy cara para poner anuncios no hay otra explicación y porque cada vez se lee menos caro no se lee no llega a la gente para qué vamos a publicar pero aún así muy práctico pero aún así echarle un ojo de vez en cuando webs de empleo antes hablábamos de alguna ¿las conocéis? infojobs job and talent linkedin es red social eso es un metabuscador que busca en diferentes fuentes o portales de empleo como Carreel Building y demás y te aglutina todas las ofertas de diferentes portales de empleo más infoempleo ¿usáis algún infoempleo? primer empleo trabajando.com todo trabajo alumni 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 global search que las busquéis que hay infinidad de ellas redes sociales linkedin es la red social que más se utiliza para buscar trabajo o para que te encuentren tú puedes tener un perfil activo para que los responsables de recursos humanos os encontremos o directamente tú aplicar es bidireccional y no os cuento más que de estos hablaron mucho consultoras de selección es verdad que estas consultoras suelen ser para perfiles con un poquito más de experiencia pero cada vez buscan más gente con uno o dos años de experiencia no creáis que es para perfiles muy 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 altos y luego tenemos consultoras tipo ADECO tipo RANSTAT que las tenéis muy identificadas como ETT pero que también trabajan como consultoras de selección ¿vale? para que no las perdáis de vista obviamente vuestras universidades son la principal vía que cualquier empresa que contrata mucha gente utiliza la principal estrujarles ¿y qué perspectiva o sea ¿qué visión tenéis de la Francisca-Vitoria en quinta? o sea ¿está bien vista? ¿no está bien vista? mira esta mañana estuve en otra universidad y me hicieron exactamente la misma pregunta me interesa ver porque a veces dicen que la universidad de la Francisca-Vitoria no es muy buena vista yo soy de la opinión que en todas las universidades hay gente muy buena y gente muy mala ¿en todas? ¿en qué universidad has estado esta mañana? en otra ¿vale? da igual y yo soy de la opinión que en todas las universidades hay gente buena y hay gente mala por eso estamos aquí por eso esta mañana estaba en otra universidad por eso mañana me voy a otra porque además cuando somos empresas nosotros por ejemplo tenemos un volumen de contratación tan alto tampoco me puedo permitir el lujo de decir de esta universidad sí de esta no de esta sí de esta no porque de verdad que me he encontrado en universidades que no son ni medio conocidas aquí en Madrid porque son de afuera gente buenísima que en muchas ocasiones ni te hubieras planteado irte allí a buscar gente pero ¿por qué no? y universidades de super prestigio efectivamente entonces depende de vosotros y luego la universidad os pone unos medios en esta universidad que os pone unos medios algunos de vosotros los aprovecháis y otros no los vais a aprovechar es decir gente que estudia en la misma universidad ha vivido dos vidas totalmente diferentes a mí lo que me da mucha pena y lo hablamos siempre mucho con la gente de las universidades es que las empresas hacemos infinidad de actividades como esta y como millones de ellas bueno ejemplos que os puedo dar y siempre me voy encontrando los mismos chicos los mismos alumnos en todas las actividades que organizamos hay un colectivo que es activo que se mueven que muestran interés que muestran esas inquietudes que hacemos una jornada de puertas abiertas ahí les tengo que estoy en una charla ahí les tengo que organizamos un business game ahí se apuntan pero siempre son los mismos ¿qué pasa con el resto? ¿pero se conforman con qué? claro ¿cuál es el problema? que esos chicos que han pasado por la universidad sin pena ni gloria aprovechando nada los recursos que la universidad ha puesto a su disposición se encuentran en el mes de mayo a un mes de acabar la carrera sin créditos no o con créditos con su carrera a punto de terminar y con muy poca idea de lo que quieren hacer y luego vienen las lamentaciones y las dificultades eso ya es rollo madre total ¿vale? foros de empleo tenéis una oportunidad buenísima esta semana que os ha organizado la universidad por la que vamos a pasar por aquí infinidad de empresas aprovecharlo presentaciones de compañías contactos personales nunca sabéis quién es el contacto que os puede facilitar y que os puede ayudar no tiene por qué ser el director general de una compañía puede ser la chica que va a casa de vuestros padres a limpiar que resulta que es su hijo en mi becario y que da vuestro currículum y que lo pone en mi mesa arriba del todo en el montón eso no significa que vayáis a entrar significa que os vamos a mirar con más cariño y con más amor y que a lo mejor no tenéis que esperar tanto para hacer el proceso de selección como si entráis a través de la página web que me entra en 30.000 CV pero muchas veces cuando os oigo decir es que yo no tengo la suerte de que mis padres no son da igual la red de contacto la tenéis que hacer vosotros y tenéis LinkedIn a vuestro favor para que empecéis a utilizarlo desde ya ¿vale? con lo cual metodología constancia y registrar cuando me refiero a registrar es que muchas veces empezáis a aplicar a ofertas que cuando os llamamos por teléfono hola soy Rocío Rodríguez de Iguay ¿sí? ¿de dónde me llamas? de Iguay ¿ah? sí debí de enviar un currículum ¿no? ¿cómo que debí de enviar un currículum? sí claro que lo enviaste es por eso te llamo esto es un proceso de selección al uso estándar os lo podéis encontrar así o en diferentes versiones o en diferentes modalidades tú nos dices porque claro ¿vale? criba de currículum que ya hemos hablado de ello pruebas casi en todas las compañías grandes os van a hacer pruebas pruebas psicotécnicas pruebas de nivel inglés alguna prueba de conocimiento si es que la requieren para algo concreto pero lo normal es que os hagan pruebas de razonamiento numérico verbal, abstracto las figuritas comprensión de números de tablas comprensión de textos por lo que os digo para medir razonamientos y medir competencias no conocimientos dinámica de grupo y entrevista personal ¿qué es lo que más reparo os da? 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 vale ¿la criba? ¿por qué? contra ocho ¿qué información te falta para poder hacer bien tu currículum y que te llamemos? quiero decir que para intentar ayudarte de verdad lo no, que puede ser durante la universidad de cómo hacer un currículum oye que sí pero es lo que os digo normalmente en las firmas grandes y os hablo de Deloitte que son los que acaban de estar de nosotros y de otras compañías que tenemos unos procesos de selección de gente junior tan masiva que entra mucha gente en nuestro proceso de selección anualmente o sea que el entrar en el proceso si tenéis un currículum medianamente bien hecho no necesitamos nada y una trayectoria académica normal es fácil que entréis en el proceso de selección de verdad o sea para mí no es lo complicado bueno, ni superarlo tampoco pero no, pero no es lo complicado de verdad otra cosa es que pues me digas mira, tengo 27 años y todavía estoy en la universidad pues da igual como hagas el currículum lo siento pero en estas firmas por el modelo de negocio que tenemos es muy difícil que podáis entrar tú has hecho tu carrera bien a curso por año y tienes otras cosas aunque hayas repetido algún año en el instituto o en el cole no vas a tener problema para entrar nosotros hacemos a la semana 5 dinámicas de grupo de entre 10 y 12 personas es decir que vemos entre 50 y 60 personas en dinámica a la semana y eso empezamos la primera semana de septiembre y ya estamos así hasta junio vemos mucha gente en el proceso de selección es fácil entrar en el proceso de selección hay que enviar el currículum eso es el primer punto lo que decía antes nadie va a ir a buscaros a casa tenéis que enviar el currículum y luego ya si os llamamos a casa ¿vale? dinámicas de grupo tengo muchas diapositivas pero como vamos regular de tiempo os voy a contar un poco de memoria cosas de las dinámicas de grupo normalmente os sentís más cómodos en una entrevista porque estáis tú a tú con el entrevistador y creéis que así defendéis mucho mejor vuestro currículum vuestras competencias vuestras habilidades etcétera y suele ser cierto os sentís más cómodos y estáis más relajados y somos capaces de extraer mucha más información en una entrevista que en una dinámica pero es que lo que evaluamos en una dinámica y en una entrevista son cosas diferentes una entrevista ¿cuántos de vosotros habéis hecho ya entrevistas personales? así ¿vale? vale si me equivoco mucho corregirme digo por si habéis hecho otro tipo de entrevistas pero lo normal es hacer un repaso por vuestro currículum en el que os preguntan ¿por qué estudiaste esto? ¿por qué esta universidad? ¿qué se te dio bien? ¿qué se te dio regular? ¿qué dificultades encontraste? ¿cuántos trabajos en equipo hiciste? ¿qué te pareció lo de trabajar en equipo? ¿qué rol desempeñaste? ¿tuviste alguna dificultad? tenemos nuestra metodología ¿vale? yo os lo cuento así muy sencillo pero es la metodología de incidentes críticos que vamos por embudo bueno no me enrollo con a vosotras si queréis luego ¿vale? pero sí que indagamos sobre las competencias que nos interesan si habéis hecho práctica si no habéis hecho práctica si tenéis un Erasmus o tenéis otra experiencia si tenéis hobbies hobbies me refiero que os dediquen tiempo no salir con mis amigos leer y ir al cine eso no aporta ningún valor en el currículum lo podéis obviar ¿vale? ahora si os gusta leer novela histórica del siglo no sé qué eso sí ya es quiero decir que es algo diferenciador vuestro si os gusta un tipo de animales y es que sois súper fan de esos animales y coleccionáis libros y os sabéis de pe a pa no sé cuántos animales de esa misma especie eso también es característico si jugáis al hockey si jugáis al vole y al golf si habéis trabajado dando clases si sois monitores de equipos de fútbol si trabajáis por la noche poniendo copas en una discoteca todo eso para mí cuenta en un currículum porque habéis vivido y probablemente hayáis aprendido cosas que luego podéis poner en práctica ¿vale? lo que os decía es que te quería preguntar es que no es lo mismo hacerte un currículum de cara a trabajar mientras estudias de lo que sea a buscar un trabajo entonces de cara al currículum para un trabajo de lo que te quieres dedicar realmente todas esas experiencias hay que ponerlas de he trabajado de camarera yo las pondría porque probablemente tu currículum y el suyo si no lo ponéis sería igual me explico todos sois estudiantes de X carrera de X curso y si no ponéis eso adicional que habéis hecho todos los currículums serían iguales y eso es lo que os hace diferente con respecto a vuestros compañeros no os va a dar el pie a entrar en un proceso pero sí a continuar en él yo en una dinámica de grupo cuando termino la dinámica hay gente que tengo muy clara que supera la dinámica hay gente que tengo muy claro que no la supera y hay gente que me genera dudas me voy a su currículum y en base cuando ya le pongo amor y cariño y no tardo solamente dos segundos sino que le dedico más tiempo en base a la información que me aporta su currículum decido si le veo o no le veo en entrevista y esas cosas son claves porque es lo único que podéis tener a día de hoy ¿vale? entonces las entrevistas normalmente son así un repaso por tu currículum y ese tipo de cosas y ahí se evalúan competencias individuales tu capacidad de trabajo tu capacidad de esfuerzo tu planificación tu organización tu orientación a resultados orientación a objetivos más o menos con todas esas preguntas me voy a una dinámica de grupo previamente sería la dinámica de grupo lo que vamos a evaluar son competencias de grupo por eso os ponemos en ese tipo de situaciones lo normal es daros un caso a resolver os vamos a dar 20, 25, 30 minutos más o menos y lo normal es que el caso lo resolváis mal son casos no tienen por qué ser complejos pero no es algo sencillo digo la solución no lo que tengáis que leer de texto puede ser muy variopinto nosotros por ejemplo además las dinámicas las diseñamos internamente porque diseñamos muchas porque si no nos aburrimos como os decía hacemos 5 dinámicas a la semana durante 40 semanas al año más o menos si yo todos los días tengo que escuchar el mismo argumento sobre el mismo caso me corto las venas me aburro entonces pues son casos sobre una fundación y queremos especializarnos en un proyecto venga tenemos este dinero en qué nos vamos a especializar o una empresa cervecera que empieza a competir con otros estos en el mercado con otros competidores en el mercado y qué hacemos para sacar la flote porque acabamos de perder beneficios o margen de mercado no sé muy variopintas o de temas de gimnasio o de temas de moda normalmente son situaciones de empresa que hay que darles una situación hay temas de marketing hay temas de acción social hay temas más financieros hay temas más de despacho pero además en nuestro caso en EY las dinámicas os vamos a juntar perfiles podéis estar ingenieros derechos psicólogos y ADES haciendo la misma dinámica de grupo por lo que os digo lo normal es que el resultado sea regular pobre tampoco os damos mucho tiempo son 30 minutos pero lo que yo quiero ver en la dinámica de grupo es cómo trabajáis en equipo cómo interactuáis cuál es vuestra capacidad de comunicación de argumentación y de impacto en los demás si os escuchan si no os escuchan si caéis bien en el equipo en el grupo si no caéis bien entonces que he visto desde fuera mola mucho más que cuando estáis ahí todo eso es lo que evaluamos en una dinámica y son cosas que yo observo directamente y que en una entrevista sobre alguna competencia puedo indagar porque me ha generado dudas pero lo que voy a evaluar en la dinámica son competencias grupales cómo interaccionáis con el resto de compañeros que no os preocupe si en una dinámica tenéis al típico prepotente acaparador que no os deja hablar y que quiere dominarlo absolutamente todo porque eso también lo ves claro y mucho entonces tengo que extraer ese elemento externo que ha sesgado la dinámica ¿no te gusta eso? no ¿no te gusta una persona que sepa controlar la situación? no claro hay cosas diferentes hay líderes naturales hay gente que es líder natural que por la circunstancia que sea en cuanto habla todo el mundo hace así le mira y todo el mundo toma nota y lo que esa persona dice es lo que se lleva al final y hay gente que habla por el motivo que sea no se la escucha y empieza a elevar su tono de voz a querer imponer sin argumentar sin tener razón que no cede por el bien del objetivo común o sea esas son cosas importantes yo puedo tener mi opinión sobre cómo se deberían de hacer las cosas pero si todos mis compañeros no están de acuerdo conmigo voy a ser lista y voy a dejar claro que yo no estoy de acuerdo pero considero que para poder avanzar en el ejercicio y poder llegar a un objetivo venga me sumo con vosotros y empiezo a aportar sobre esa solución aunque yo no me la crea porque realmente ese es nuestro día a día en un trabajo estáis haciendo un trabajo para un cliente un trabajo un proyecto de consultoría y si estáis diez personas pues es difícil que las diez opinéis exactamente igual lo lógico y lo enriquecedor es que haya diversidad de opiniones pero lo bueno es saber reconocer cuando tu opinión no la compra nadie y a lo mejor esto es lo cierto pero tu opinión no la compra nadie y lo único que hacemos es entorpecer 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 y no vamos a conseguir el objetivo o que es de lo que se trata y visto desde fuera bueno se ve clarísimo entonces de verdad que eso tampoco os preocupe y nunca os pongáis a su nivel ¿vale? no se nos ha dado la oportunidad de hablar en toda la reunión eso es raro hay gente que no habla en toda la dinámica yo creo que no es porque no tengan la oportunidad sino porque les falta fuerza les falta empuje les falta asertividad a ver tengo una persona que no tengo ningún criterio para evaluarla ni positivo ni negativamente vuelvo otra vez a decir lo mismo si es un perfil del que tengo muchos y no que no estoy muy necesitada pasa un montón de los desestimados si es un actuario que sabe profet lo voy a entrevistar aunque no haya hablado da igual ¿vale? nadie sabe lo que es eso da igual no, no lo hagáis es un rollo ahora tenéis trabajo garantizado tengo dos preguntas la primera a través de donde observáis o sea te queda me refiero yo mirad si como en esta imagen nosotros nos ponemos aquí en un pero estáis en la sala si claro claro es a lo que voy que si tú te quedas y yo te estoy viendo que tú me estás viendo o es lo típico de las cárceles no, 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 no a lo mejor no dejar de ver la tele normalmente suele ser una mesa cuadrada redonda da igual donde todos vosotros los que vais a hacer la dinámica os ponéis en semicírculo y los evaluadores que nosotros siempre estamos dos personas de recursos humanos y en ocasiones va una persona de línea pues para contar su experiencia su día a día, su trabajo y que le podáis hacer también preguntas pero estamos ahí sentados y os damos las instrucciones y hablamos con vosotros y a veces sí, a veces no depende, tenemos que moderar un poco Claro, a ver es lo que os decía antes lo primero nos hacéis llegar el currículum cribamos, si le o no le si es que sí, si le o no le si le o no le, tal vez por si acaso tengo que tirar de ellos siempre hay tres montones muy básico, pero es así a los sí lo normal es que os enviamos unas pruebas psicotécnicas pruebas de razonamiento numérico, verbal, abstracto y de inglés, en nuestro caso que además son online y las hacéis en vuestra casa si superáis las pruebas os vamos a llamar por teléfono hola, soy Rocío de Iguay mira, quería contarte que has superado nuestras pruebas psicotécnicas y que te invitamos a realizar la segunda fase del proceso de selección ¿te viene bien este día y hasta ahora? tenéis que decir sí o no o sea, quiero decir no digáis siempre sí, 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 sí ¿vale? porque hay a veces que no os viene bien y no pasa nada por cambiarla de día no pasa nada y también tenemos vida claro, o tienes clase ya, pero si yo os estoy diciendo da mala imagen si dices que no no, a ver da mala imagen si dices que no si dices, uy, justo ese día y a esa hora no puedo ¿hay otra opción? si yo os estoy diciendo que tengo cinco dinámicas a la semana que normalmente las hacemos en tres días en turnos de mañana y de tarde porque hay algunos de vosotros que vais a clase por la mañana otros vais a clase por la tarde a veces solamente hay una entrevista y hay una oportunidad si no puedes no puedes preguntarlo preguntarlo esto no me viene el todo bien pero si no hay otra opción voy, claro o sea, quiero decir es que hay muchas formas también de preguntar luego las cosas y de decir las cosas, ¿vale? pero os vamos a llamar es igual que cuando, por ejemplo os llaman por teléfono y es para hacer un chequeo telefónico porque les ha surgido alguna duda del currículum, del perfil o de lo que sea y os pilla en mitad del gimnasio en una clase de spinning por ejemplo pues si habéis cogido el teléfono decirle mira, es que estoy en medio del gimnasio no pasa nada te puedo llamar yo en diez minutos o en quince minutos o en veinte o cuando acabe la clase de spinning porque no te vas a enterar no vas a responder bien vas a dar una imagen asfixiada o voy conduciendo ¿te importa que para poder tomar nota ahora aparco y te llamo yo? pero no pasa nada de verdad que son las cosas lo más normal o sea, si lo raro es que la gente te diga que sí a todo a la primera igual que cuando os citan a una dinámica o a una entrevista me da igual con las entrevistas todavía muchísima más flexibilidad porque son tú a tú o sea, solamente se tiene que coordinar el entrevistador y vosotros cuadráis agenda y cuando os venga bien a las dos partes ahora no pidáis entrevistas a horas intempestivas a horas no lógicas viernes por la tarde solemos no trabajar ¿vale? ese tipo de cosas la dinámica de grupo obviamente son más cerradas porque van en grupo requiere otra logística y demás pero cualquier firma grande tiene multitud de dinámicas de grupo en su proceso de selección no pasa nada porque preguntéis hay otra a otro día o a otra hora es que justo tengo clases por la mañana y prefiero no faltar ¿hay alguna por la tarde? si es que no, no pasa nada yo me organizo para poder ir pero no pasa nada porque lo preguntéis de verdad ¿vale? hay muchos tipos ¿cuántos de vosotros habéis hecho dinámicas de grupos? solo los experimentados ¿vale? hay diferentes tipos de dinámicas de grupo ¿vale? una situación realista que es lo que yo digo que es un caso de negocio una empresa lo que sea y tenéis que hablar con naturalidad para exponer vuestras opiniones de cómo le daríais solución una idea surrealista que vienen a ser estas de vas en una barca o en un barco con un astronauta o un pintor un artista una no sé cocinera un tal un cual a quien tiras a quien no tiras o en la de la barca y el barquero que el loco suicida mata a la mujer y bueno hay muchas historias que son simplemente bueno son diferentes para mí se evalúan cosas diferentes en cada una de las dinámicas lo normal es que se encontréis la primera una situación real que tenéis que resolver un caso para mí son las más naturales y donde más información se puede sacar ¿puedo hacer la otra pregunta? ¿qué es lo que más os gusta y lo que menos? ¿de qué? de la dinámica del grupo o sea una persona destaca aparte de por lo que has dicho y tal pero algo que nos gusta aparte de lo de que no hable y que sale más va a depender mucho claro del tipo de firma del perfil que esté buscando yo hablo por lo que nosotros buscamos queremos gente normal que trabaje en equipo que tenga una actitud buena y que sea capaz de integrarse con cualquier tipo de compañero porque eso significa que vas a poder trabajar con cualquier cliente ¿vale? para mí estas personas que o no se callan y que están todo el día y que como que quieren hablar pero no terminan de arrancar si yo la mando a un cliente aunque sea acompañada de un equipo de tres o de cuatro personas poco va a poder interactuar con el cliente y va a ser una persona que lo normal es que lo pase mal ¿vale? y de estas personas que son impositivas que son prepotentes y lo que yo digo es lo mejor y además soy la que tengo razón en nuestra firma tampoco encaja me da igual que su currículum sea de matrícula de honor y el número uno de su promoción es una persona individualista que le va a costar trabajar en nuestro modelo de negocio que habrá otras firmas que eso es lo que están buscando por el tipo de trabajo o por el tipo de actividad por eso os digo que como no sabemos lo que busca cada empresa comportaros con naturalidad roles asignados sois los ministros de un alcalde hay una viuda que se ha muerto y os ha dejado no sé cuántos millones en herencia tú eres el de cultura tú el de sanidad tú el de industria tú el de trabajo y tú el de no sé qué como repartís el dinero tenéis 15 minutos y si no lo repartís en 15 minutos llegando todos a un consenso perdéis la herencia y cada uno de vosotros tiene un papelito con el objetivo que tiene que conseguir independientemente de lo que penséis son dinámicas que se buscan perfiles más agresivos normalmente perfiles comerciales o banca de inversión ¿vale? y los roles no asignados pues que cada uno opina libremente lo que quiere ¿vale? consejos ¿que te estás agobiando? ah no tengo un oído esto vale para las dinámicas para las entrevistas para cualquier fase del proceso de selección naturalidad es por lo que os decía antes respeto escucha escucha y escucha es sorprendente en las dinámicas porque hay gente que en los 10 primeros minutos no hablan entonces yo lo pongo ya cruz de desestimado o este no ha hablado y como son capaces de interiorizar toda la información que han dicho todos los compañeros analizarla y en mitad de la dinámica se marcan un speech consensuando las ideas de todos los componentes del grupo y dando solución a la problemática que se ha planteado y todos le dicen muy bien muy bien muy bien solamente ha hablado una vez ¿eh? pero no ha hecho falta que hable más es que hay de todo ¿vale? dinamismo o sea os queremos ver queremos tener criterios evidencias para poder evaluaros seguridad sin llegar a prepotencia ¿vale? lo que hablábamos antes y ser consecuentes es decir muchas ocasiones intentáis aparentar un rol que a mitad de la dinámica se diluye porque no es lo vuestro de forma natural hay un bulo que dice que el primero que habla tiene superada la dinámica de grupo y en ocasiones hay luchas por querer hablar el primero y hay gente que habla el primero y luego no vuelve a hablar nada controlar los tiempos esto es un secreto normalmente las evaluadoras nunca os van a controlar los tiempos os van a decir tenéis 20 minutos para llegar a un consenso y plantearnos el resultado que habéis concluido queda muy feo que preguntéis ¿cuánto tiempo llevamos? o ¿cuánto nos queda? controlarlo es como la planificación de vuestro trabajo imaginaros que es una situación real con el cliente al cliente no vais a ir a preguntarles oye ¿cuándo me habías dicho que te tenía que entregar el trabajo? es lo mismo ¿vale? intentamos simularlo lo más real posible invita a participar esto es como muy polite y queda muy bien lo que pasa que si no lo hacéis bien queda muy forzado cuando hay alguien que no habla es ¿te importaría decir? ¿quieres decir algo? ¿quieres aportar algo? que todavía no has tenido la oportunidad de hablar pero ojo con hacer este tipo de cosas que a veces quedan muy forzadas es que aquí hay un montón de cosas son ejemplos son ejemplos de dinámicas es un poco de prepotente decir eso depende es que hay gente que lo hace muy bien no, no, no al revés tú ves que una persona quiere hablar y por el motivo que sea no tiene la oportunidad y le dices ¿querías decir algo? que te he visto como que antes pero de verdad que depende ¿sí? no ¿vale? que había un montón de ejemplos y de un montón de cosas que han sido repetitivas que ya hemos ido comentando o ejemplos de dinámicas dudas que os queden sobre la dinámica o sobre la entrevista ah no hemos hablado del post dos cosas muy básicas ¿vale? preguntar siempre en un proceso de selección ¿cómo es el proceso de selección? en su conjunto ¿cuánto tiempo hay entre una fase y otra? y preguntarle a la persona que tenéis delante de recursos humanos perdona ¿te puedo llamar? ¿te puedo mandar un mail o te puedo preguntar de alguna forma ¿cómo va mi proceso de selección si en unos días no tengo respuesta? porque eso demuestra interés y a vosotros os va a dar tranquilidad o sea no pasa nada porque preguntéis normalmente siempre vais a tener una persona de contacto y en nuestro caso os vamos a decir que una media de dos semanas entre una fase y otra pero en ocasiones por los volúmenes se nos va a tres semanas a cuatro hay a veces que os llamamos el segundo día o el tercer día entonces ¿para qué vais a estar mal en vuestra casa pensando cosas innecesarias con lo fácil que es llamarnos o mandarnos un email y decir oye Rocío que hice contigo la dinámica o la entrevista hace dos días ¿sabes cómo va mi candidatura? ¿continúo en el proceso? no y en muchas ocasiones es que vais a estar en siete procesos de selección al mismo tiempo y cada uno en diferentes fases unos te interesan más y otros te interesan menos y cuanta más información tengas del estado de tu candidatura en todos los procesos mejor vas a tomar la decisión no pasa nada porque preguntéis si es que lo que hay en recursos humanos somos personas los socios de línea a lo mejor ya no aquí que no tengo ninguno hoy no pero es verdad aprovechar porque la gente de recursos humanos quiero decir es que estamos aquí todos los días os vemos os conocemos no personalmente pero sabemos más o menos lo que hay y lo que no hay aprovechar para hacer todas las preguntas con ellos todas las dudas que tengáis sobre la firma sobre la compañía sobre el grupo todo lo que queráis oye mira es que no tengo claro si me gusta esta línea o prefiero esto no tengo claro si me gusta este sector o me gusta este otro estamos ahí para ayudaros y para orientaros porque es nuestro trabajo es así de fácil cuando vayáis a hacer la última entrevista con el socio con el gerente o con el responsable de línea o con vuestro futuro jefe como se llame dependiendo del tipo de empresa en el que estéis la compostura ya tiene que ser otra porque siempre habéis querido trabajar con él en su equipo en su línea de servicio y en su negocio y lo teníais claro desde que hicisteis el proceso de selección con nosotros ¿me he explicado? es así quiero decir ellos llevan 20 años 30, 40 años dedicados a una profesión y se creen que es la mejor profesión que existe pero porque se lo creen de verdad porque lo viven en primera persona entonces no entienden como tú dudas entre hacer psicología o entre hacer recursos humanos y hacer auditoría o sea si ellos lo tenían clarísimo ¿tú por qué dudas? entonces con ellos las cosas tienen que ir mucho más claras y lo único que tenéis que demostrarles en esas entrevistas es el interés que tenéis por trabajar en su línea de servicio porque se fían muchísimo del criterio de recursos humanos lo único que quieren es conocer vuestro interés y es lo que tenéis que ser capaces de demostrarle en esa entrevista vale muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos